En primer lugar me van a permitir, antes de ninguna pregunta, que van desde aquí, por parte mía, por parte del cuerpo técnico, de la plantilla del Club Deportivo Badajoz y me imagino de toda la institución, la más pronta recuperación al señor que ha tenido el incidente en la grada y a la señora que ha tenido el incidente en la parte del fondo, que se recuperen, que tengan una prontísima recuperación y que muchas gracias por asistir al partido, incluso en este caso a riego de poner, o poniendo en riego su salud. Muchas gracias por eso y que tengan una prontísima recuperación. ¿Cuál es el partido tipo segunda ref? Es partido que sabíamos que, bueno, creo muy condicionado también por la temperatura, la verdad que hacía un calor tremendo, una cosa exagerada, evidentemente para las fechas que estamos, pero en general hacía muchísima calor, era muy difícil enganchar al final una secuencia de partido, un ritmo de partido, era complicado, y eso ha condicionado a los dos equipos, evidentemente, no solamente a nosotros. Jugábamos con un buen rival, un rival capaz de jugar bien el balón, un equipo que te genera cosas a la espalda, con envíos frontales de la gente que juega atrás, con Estefan que te pone balones en diagonal porque juega pierna cambiada con la derecha, los otros dos centrales son capaces de ponerte balones a los espacios, y hay gente que al final te termina condicionando mucho juego directo. Creo que hemos tenido la capacidad en los primeros minutos de imponer un poco el plan de partido, lo que nosotros veníamos a hacer, jugar por dentro, tener la capacidad de poder filtrar, de romper ese espacio que permitía, cuando las persecuciones de los centrales eran agresivas, aprovechar ese espacio, si ha venido el primer gol, y luego a partir de ahí, pues es cierto que el estado nuestro emocional, al final no estamos en nuestro mejor momento ni a nivel condicional, ni a nivel emocional, necesitamos ganar un partido, necesitamos hacerlo como fuera, la segunda parte ha sido más trabada, ha sido más difícil, ha sido más complicada, es verdad que el rival ha tenido alguna opción, hay que reconocerlo, creo que no ha habido un volumen de ocasiones alto del equipo rival, creo que no, pero sí que es verdad que ha tenido una ocasión muy clara, con el tiro al larguero, nosotros hemos tenido aquí alguna en transición que podíamos haber sentenciado al partido, no lo hemos hecho, pues partido que había que sufrir, que había que trabajar, y que había que ganar sí o sí, y se ganó. David, buenas tardes. Hablabas del calor con un elemento condicionante extra, en punto de ese calor, ¿ha podido provocar que se haya condicionado total de partido en cuanto a los cambios, en cuanto a carácter, en cuanto a...? Sí, pues mucho, ha condicionado primero en cuanto a incluso acciones técnicas individuales de jugadores que se habían superado en momentos determinados, por eso, un control que se te va, una conducción que crees que... y había algunas errores individuales que creo que no son habituales nuestros jugadores. Y luego es verdad que la segunda parte ha estado muy condicionada por los cambios, por las cuestiones pinamente físicas. O sea, ha tenido un problema en los solos, hemos tenido que optar por sustitución, ya estaba en banquillo, o sea, en vestuario, en el descanso, con esa necesidad posible de sustitución, a la quería aguantar, desde aquí darle las gracias por su esfuerzo, su sacrificio, el querer aguantar hasta que sus piernas las han dejado. E igual, casi con el resto de los cambios, creo que en ese momento de partido, cuando hemos tenido que hacer la sustitución de Moisés, vi necesario acumular incluso hasta tres sustituciones del tirón, del mismo tiempo, porque el rival ya he hecho varias, había cambiado bastante el plan de partido en ese sentido, creía que era el momento de hacer tres del tirón y tres que nos dieran refresco y que pudieran al equipo un poco equilibrarlo otra vez y ser otra vez competitivo en ese sentido. Pero sí que han venido a condicionar prácticamente todas las sustituciones por ese motivo. Dice el tono con la victoria, lo que ha dicho, ¿no? Que hay que ganar sí o sí de la forma que juega. Sí, así es. Una necesidad. Cuando ganas parece que lo que quieres es jugar muy bien, cuando quieres jugar muy bien quieres que todos jueguen. Esto es como el padre de familia o la madre que está en la grave, quiere que su hijo saque el córner y mete el gol también. Las dos cosas difíciles, sacar el córner y rematarlo. Hoy tocaba sufrir, pelear, todos los días van a ser de sufrimiento y de pelea, pero hoy es verdad que había que armarse, había que ser capaz de ser un bloque, ser más impenetrable que nunca, intentar jugarnos la transición alguna en la segunda parte, que pudiéramos hacer alguna... Sí creo, como pequeño aspecto a mejorar, hay muchos aspectos a mejorar, pero ese sí creo, hemos abusado demasiado del juego directo en la segunda mitad y creo que ahí no hemos equivocado, teníamos que haber jugado un poquito más filtrado por dentro. De hecho, cuando lo hemos hecho cuatro o cinco veces, hemos encontrado caminos de progresión fáciles y sí que hemos abusado en exceso del juego directo de la segunda parte y creo que tenemos una vía de mejora en eso. En los primeros partidos en Rivero, hubo un buen en los cinco primeros minutos, aquí en la final, pero en el lado favorable, no sé, ¿qué sí te ha pasado con la cabeza cuando ha marcado el solo Carlos Cintas y también cuando ha marcado el final? Intentar marcar otro, cuando ha marcado Carlos Cintas, intentar marcar otro. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que ser un equipo que siga, que no se pare, luego evidentemente el partido te va llevando unas condicionantes y al final te va llevando a que probablemente en los últimos minutos, en los últimos 20, 25 minutos, pues hay que jugar otra cosa y conseguir un poquito más de resultado. Pero la idea era seguir, 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 no parar, no parar, porque sabía que intentar evitar lo que ha pasado al final, que nos interesamos agobiados, que el resultado pudiera ir por esa línea, pero el rival también juega y también tiene buen equipo y viene de ganar dos partidos en dos campos complicadísimos, como dije en la previa, San Sebastián de los Reyes y Guadalajara, y ocho puntos en total, o sea que no iba a ser fácil, y cuando termina el partido, muchísima satisfacción y alegría por los jugadores, que lo merecen muchísimo por el trabajo, por el cuerpo técnico, que son trabajadores 100%, que están aquí conmigo cada día y que se dejan la vida y que merecían una victoria de este tipo, y por el club, por el club y por los aficionados, que entiendo que ya les tocaba también llevarse una alegría hoy de aquí, sufrida, pero una alegría. A toda la gente, a la afición, darle la enhorabuena por ello. Sí, me has comentado antes que el gran gol del equipo tuvo unos 4 minutos, que es el problema que ha ocurrido, porque se supone que el gol debería dar tranquilidad al equipo y toda cosa ha ido como replegando, no sé si por invención o por necesidad. Suceden dos cosas, una que el rival juega también a esto, y también te lleva a ello muchas veces. Y la segunda, pues es verdad que creo que esa confianza que teníamos que tener en momentos determinados, ciertas acciones, incluso individuales, sencillas, fáciles, sin estar excesivamente acosados, apretados, hemos perdido balones que no debemos de asumir esas pérdidas. Creo que hemos perdido balones en medio campo, de controles sencillos, fáciles, alguna conducción, alguna progresión, algún control que se nos ha ido. Eso nos ha ido restando un poquito la confianza y nos ha ido minando en ese sentido. Y evidentemente uno cuando está jugando no está jugando hoy, está jugando hoy, está jugando con lo anterior, con lo que tiene de partidos anteriores, con las sensaciones, con lo que ha sucedido en otros partidos, y todo eso cuesta. Había que sacar un triunfo como fuera, había que sufrir. Ha tocado replegarse, ha tocado trabajarlo atrás. Segunda portería cero, que creo que eso también es una consecuencia buena del partido de hoy. Por sumar algo más positivo, David, es verdad que el equipo, sobre todo cuando ellos han cambiado de dibujo, cuando han juntado cuatro privas, cuando te generaban más problemas, cuando volaban más por fuera de la jala, el equipo para mí, hoy a diferencia de otros partidos, y yo he hecho todos los partidos de esta temporada, ha estado mucho más activo a nivel de vigilancia, de ayudas. Sí, claro, también al final cuando tú tienes que defender algo y no atacar a por algo, no tienes que conquistar algo, sino que tienes que defender algo, todo el estímulo defensivo, todo el trabajo, todo el sistema defensivo se hace más latente y probablemente estamos más atentos y más concentrados en ese tipo de acciones. En el cambio de todo esto, el contraste de todo esto, es que en ataque probablemente hemos estado mucho más espesos. Probablemente me queda la sensación al final, o sea, no me preocupa tanto cuando estamos en bloque medio o bloque bajo, creo que el equipo ahí controla bien situaciones, me sigue preocupando aquellas acciones en las cuales nosotros tenemos posición de balón, cuando estamos progresadas a la jugada, cuando no somos capaces de finalizar la jugada con un envío al área, no somos capaces de finalizar con un tiro exterior, no somos capaces de finalizar con una nueva fractura, o no somos capaces de finalizar simple y llanamente porque hemos perdido un pase, ese cambio de rol nos sigue costando un segundo esa pérdida, seguimos viéndola un pelín tarde, y ahí sí que nos, de hecho la ocasión de ellos viene otra vez de vivir la pérdida un pelín tarde, es otra jugada que nosotros estamos casi para finalizarla. Tenemos que mejorar mucho en eso, muchísimo, aunque hayamos mejorado en el sistema defensivo a nivel general, pero tenemos que mejorar mucho en el apartado, en su fase de transición. Sí, le quería preguntar precisamente por eso, que el equipo le sigue costando finalizar, Sí, totalmente de acuerdo. Llega con cierta facilidad, no termina de rematar, no queda posición de... Nos falta una... Sí, totalmente de acuerdo. Encontrar una buena situación de tiro, reformular la jugada y volver a hacer una jugada buena, que te pueda dar un centro lateral bueno de calidad, ocupar las situaciones de remate, que creo que en ocupación de área sí estamos llegando, estamos llegando con efectivo, sin embargo, aunque diga que estamos llegando a un efectivo, el mejor centro lateral que hemos tenido, que creo que ha sido Adrián, en la primera parte no hemos encontrado rematador, porque él es la única que realmente hemos profundizado y no estábamos en área. Y es verdad que nos falta finalización, es cierto, es cierto que nos falta utilizar todos los recursos que tenemos. Un tiro exterior de Adrián, de Sandro Toscano, incluso de Miguel Núñez, como hicimos la semana pasada en Illesca, que creo que ahí sí utilizamos mucho más esa posibilidad. Un buen envío al área, pero no solamente de situaciones, pues parece que tenemos que llegar a línea de fondo para poner un envío y creo que en situaciones retrasadas podemos hacer daño. Tenemos gente que puede, estilo Carlos Cordero, estilo Chacartegui, son capaces de sacar buenos centros laterales desde situaciones más retrasadas, no tenemos que llegar a línea de fondo. Pero seguimos insistiendo en eso y tenemos que ser más eficaces. Y es verdad que un tiro exterior de gente que juega pierna cambiada, de Adrián, de Yurgui en momentos determinados, un tiro exterior de un delantero, nos sigue faltando eso, sí es cierto, es cierto, tenemos que mejorar mucho ahí. Esa capacidad de finalizar acciones, no permitir transiciones del rival. Como ha visto, bueno, el partido ya no estaba en ese momento para mucha fortuna, pero ha sido el primer minuto de casta, ¿cómo no ha sido? Lo hemos forzado un poco por la situación de cambios que comentábamos antes con el compañero. Ha tenido que llegar el cambio porque pensaba que teníamos que utilizar la ventana de sustituciones y hacer tres del tirón, íbamos a hacer dos, pero he pensado que teníamos que hacer tres en ese momento. Le hemos dejado poco tiempo para calentar, entra un poquito frío al partido. Es un jugador que tiene esa explosividad, ese impulso, lo hemos utilizado primero en carril lateral, luego hemos preferido ponerlo arriba como punta, como delantero. Creo que nos va a dar cosas con esas piernas que tiene, esa velocidad, esa amplitud de zancada que tiene. Luego, un jugador que dentro de eso es capaz de enviar también al área, que es capaz de llegar, recién salido a la lesión, tiene que ir poco a poco, tiene que ir cogiendo minutos, hoy era una buena oportunidad para ello. Le van a servir estos minutos seguro para empezar a coger forma deportiva, una cosa es entrenar y ponerte en forma en los entrenamientos, otra cosa es competir. ¿Está bien? Es que no puedo decirle nada más que gracias por el apoyo, por la constancia, viven por este sentimiento, hoy seguro que se han ido contentos a casa y ojalá podamos darle muchísima más alegría a lo que resta de temporada, es nuestra intención, nuestro trabajo va para ellos, o sea que hoy dale la enhorabuena. Me alegro muchísimo por ello, ya digo, por el cuerpo técnico, la cúpula directiva y por los jugadores y evidentemente por la afición, mucho más por todo eso que por mí mismo, sin lugar a dudas. Poco, hoy había poco que decir, me gusta más intervenir cuando el partido no se gana, estar a las buenas es innecesario, estar a las malas es lo complicado. Gracias.